Namaskar, mi saludo para ustedes al iniciar esta práctica de yoga con todo amor y voluntad que es una de las cosas que nos desarrolla la práctica del yoga recordarles el elemento fundamental la respiración recordarles también los múltiples beneficios de la práctica del yoga como son el fortalecimiento de nuestro cuerpo a nivel muscular y óseo de nuestro sistema digestivo eso va a depender también del tipo de posturas que vayamos practicando otro de los beneficios es fortalecer nuestro sistema inmune que es una de las cosas que más estamos necesitando en este momento facilitar la relajación de nuestro sistema nervioso para aquellas personas que padecen de insomnio nerviosismo ansiedad apaciguar nuestra mente a través de las respiraciones y también de la meditación otro elemento muy importante que va de la mano en la práctica del yoga les decía sistema muscular y óseo sistema nervioso sistema digestivo también ayuda a muchas personas a perder peso pero no es que al practicar yoga vamos a hacerlo solo para perder peso no se trata de eso es algo curioso porque en base a mi experiencia de muchos años o los practicantes de yoga al cabo de cierto tiempo me dicen doctora fíjense de que estoy pesando lo mismo pero alguna ropa que guardaba que tenía ya muchos años de estar en el ropero me quedan de nuevo me van de nuevo es curioso ¿verdad? ¿y saben por qué? porque el cuerpo se va alineando se va acomodando la musculatura y sin embargo el peso es el mismo pero la persona se ve y además de verse se siente diferente entonces ese es otro de los beneficios del yoga también evidentemente que tenemos que debemos de tener una práctica regular constante disciplinada incrementando poco a poco nuestra práctica y siempre insisto cada quien a su ritmo y a medida que vamos avanzando vamos teniendo más logros en nuestro cuerpo mente y espíritu porque también la práctica del yoga nos conecta con nuestro ser interior con nuestra divinidad también es importante no que no olvidemos eso bien vamos a iniciar esta pequeña práctica de pie para luego pasar algunas posturas en el suelo que también son importantes recordándoles también de que las prácticas las posturas de pie fortalecen todo lo que es el cuerpo a nivel de piernas la resistencia muscular algunas otras posturas que son sentadas nos van a facilitar otro tipo de beneficios cada quien tiene que ir escuchando y sintiendo su cuerpo para darse cuenta bien vamos a iniciar en la postura impasible alineamos nuestra pelvis podemos cerrar nuestros ojos focalizar un punto al frente si alguien quiere trabajar un poquito más la concentración porque les es difícil focalizar pueden poner enfrente el lugar donde están haciendo su práctica algún papel o alguna cartulina o algún diseño o mandala de su agrado y focalizar su atención en ese punto también podemos ubicar nuestras manos por encima del corazón conectándonos con nuestro ser interior o también sobre nuestro abdomen es importante hago énfasis en la respiración que tiene que ser profunda y consciente que venga desde el fondo no es que respiremos con el abdomen pero vamos a profundizar esa respiración hasta llegar acá empujando el diafragma y por qué es importante porque se ha comprobado científicamente que nuestro sistema digestivo es el almacén de la producción de serotonina y esa serotonina viaja a nuestro cerebro y nos provoca una sensación de bienestar también entonces podemos colocar nuestras manos acá y así también vamos aprendiendo a respirar porque a veces tenemos que reaprender a respirar se nos olvida o también podemos poner nuestras manos una en el abdomen la otra en el corazón y así sentimos también la canalización de nuestra energía que circula a través de nuestros centros energéticos los llamados chakras voy a soltar mis manos el levo mi brazo bajo también les recuerdo la ganancia de flexibilidad cuando hacemos todos estos movimientos en yoga trabajando sobre nuestras articulaciones a veces parecen muy sencillos los movimientos pero estamos dándoles energía a nuestro cuerpo a través de nuestras articulaciones son las conexiones de todas las partes de nuestro cuerpo porque somos una unidad que para un poco un poco más las piernas inspiró profundo expiró expiró no pasa nada no pasa nada podemos tener los talones despegados y las piernas ligeramente flexionadas también y vamos a hacer un movimiento tomando cuidado en lo siguiente miren mi cuerpo lo voy a hacer no mal pero es una opción y lo voy a hacer de la manera en que ustedes pueden ir fortaleciendo su pelvis y también los abdominales cuando yo hago esto que me apoyo sobre la punta de los pies muchas veces decir apoya sobre la punta de los pies que es lo que hacemos miren el cuerpo va para adelante ¿verdad? vuelvo y lo repito apoyo sobre la punta de los pies incliné mi cuerpo hacia adelante la espalda no se movió yo lo que quiero es que se concentren para ese trabajo de aquí abdominal es una opción lo que acabo de hacer no está mal pero es diferente hagan las dos cosas y lo notarán apoyo en la punta de los pies no moví mi espalda ni moví mi cuerpo para adelante voy a hacer la anterior y lo que acabo de hacer apoyo en la punta de los pies apoyo en la punta de los pies ahí nos quedamos vamos respirando regreso regreso llevo una pierna adelante bajo miren la pierna atrás oblicua no es lo mismo que yo haga esto que está bien también es una opción llamémosle así que es otra postura vuelvo mi pie atrás en este momento está sobre la punta lo puedo poner sobre el empeine estiro más todos mis tendones comenzando por el tendón de Aquiles que se acorta sobre todo en las mujeres que utilizan tacones altos el tendón de Aquiles tiende a acortarse bajo me apoyo en la punta del pie y vuelvo a la postura del perro mirando abajo postura muy completa porque está estirando toda la parte posterior de mi cuerpo los hombros abrimos esos hombros como que si queremos juntar las paletitas voy con la otra pierna pierna al frente y bajo el pie atrás va sobre el empeine o sobre la punta del pie ustedes valoran su equilibrio respiro profundo y consciente regresa voy a pasar acá sobre los cuatro puntos rodillas y manos no olvidemos las manos miren mis manos están como como que tuviéramos una garrita ¿por qué? para fortalecer nuestras muñecas y nuestros dedos no es que vamos a dejar las manos a veces sentimos las manos las dejamos ahí flojas estamos trabajando mal sobre nuestros codos y sobre nuestros hombros abrimos y apoyamos toda la mano el cojincito aquí fortaleciendo nuestros dedos nuestras muñecas va todo hasta arriba todo ese beneficio inspiro y expiro inspiro expiro suelto regreso y abro regreso fíjense que las manos están alineadas con los hombros al igual que las rodillas con nuestras caderas abro y regreso lo voy a sentar sobre mi estalón los pies están separados lo voy a hacer aquí entonces acomodamos nuestras caderas en esta medeluna las personas que tienen problemas en sentarse completamente sobre sus pies una toalla enrolladita que colocamos aquí y eso les va a ayudar a sentirse más estables y estar más cómodas las personas que padecen de las varices o tienen problemas de circulación esta postura es recomendada además que no se van a quedar más de un minuto voy a abrir ya que vieron que como estoy con las piernas separadas aquí sentadas porque no es lo mismo que hagamos esto esto todavía no un poquito más más difícil de obtener los pies juntos entonces vamos a sentarnos de nuevo ahí entrelazo manos inspirando expirando brazos arriba queremos estirar más nuestras articulaciones giro palmas hacia arriba hacia el cielo imagino que me están jalando desde arriba giro palmas inspiro profundo expiro y bajo pecho al suelo si no llevamos no logramos llevar el pecho al suelo no importa no pasa nada hasta donde podamos si sentimos incomodidad en que nuestra cabeza llega al suelo podemos doblar colocar nuestras manos una sobre la otra o también empuñar y mantener aquí nuestra cabeza y respiro tranquila relajada estiro regreso junto pierna me voy a sentar con mis piernas estiradas al frente y vamos a pasar a la postura del bastón dandasana piernas estiradas llevamos nuestras manos atrás si tenemos malestar en la espalda voy a ponerme de perfil para que vean donde tengo las manos si tenemos malestar en la espalda porque no estamos acostumbrados a esta postura o podemos alejar los brazos de la espalda pero miren que no se movió solo nos inclinamos un poquito no es que vamos a hacer no estamos aquí podemos alejar inclinar un poco o también lo podemos hacer contra una pared porque pasa que a veces esta postura implica mucha esta postura implica mucha concentración y de repente estamos ahí y vamos aflojando y vamos aflojando y nos comienza a doler la espalda entonces mantener nuestra espalda rectecita podemos cerrar los ojos para facilitar nuestro trabajo corporal y mental y respiramos queremos ir soltando nuestra parte la parte posterior de nuestras piernas podemos retirar nuestros pies en una extensión o los podemos dejar en flexión separamos piernas soltamos y atrapamos un pie con el brazo opuesto estamos haciendo un movimiento de torsión trabajando sobre nuestros oblicuos abdominales y al mismo tiempo relajando nuestro sistema nervioso inspiro expiro inspiro expiro queremos aflojar nuestros músculos del cuello y hombros tiramos nuestra cabeza hacia atrás como que estamos viendo por encima del hombro de manera altanera porque queremos tirar la mirada un poco más lo más lejos que podamos y regreso atrapo los dos pies estiro mi espalda si no alcanzamos a atrapar los pies no pasa nada podemos dejar nuestras manos sobre las rodillas siempre que nuestra espalda esté rectecita o sobre las piernas o sobre los tobillos miren que la espalda no se movió solo se inclinó no es que vamos a hacer esto no es como lo que el trabajo es de ir inclinando para que nuestro abdomen vaya acercándose a nuestros miembros inferiores y suelto voy a doblar una pierna si no logro llevar la pierna hacia el talón hacia el pubis lo puedo dejar aquí al lado de la rodilla son las variantes que existen en las posturas de yoga inspiro y expiro vamos a quedarnos aquí en la parte sencilla esta es una de las posturas más sedantes que hay a no sirsasana cabeza a la rodilla porque a medida que vamos practicando vamos a llegar hasta abajo y regreso estiro piernas vamos con el otro lado inspiro y expiro van a notar el movimiento de mi espalda como podemos ir estirándonos flexibilizándonos alargándonos hasta lograr nuestro objetivo miren mi espalda inspiro expiro solte inspiro expiré expiro solte regresamos regresamos va a depender de la flexibilidad y de la práctica y de la práctica de cada uno si la rodilla si la parte posterior de la rodilla pega al suelo o no si no pega al suelo no pasa nada juntamos pierna doble pierna derecha doble doble pierna derecha suelta suelta boja con el otro lado suelta 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 Suelto, inspiro, expiro, inspiro y expiro. Aquí también podemos llevar la cabeza lo más lejos posible. Si no se puede, no pasa nada. Podemos ver al frente. Suelto, estiro pierna, lado opuesto. Inspiro, expiro. Espiro. 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 y regreso separo piernas doblo y junto planta de los pies podemos dejar las piernas acá eso va a depender de la apertura de cada que juntar llevando los talones lo más cerca que podamos del púbis vamos inclinando espalda el tronco hacia adelante y estiramos brazos y vamos bajando lo más que podamos y regreso junto piernas estiro voy sobre la espalda vamos a fortalecer un poquito nuestro núcleo inspiro, expiro y regreso cada quien va a su ritmo si quieren quedarse más tiempo lo pueden hacer inspiro y expiro suelto voy con la otra pierna las dos piernas juntas excelente postura para combatir el estreñimiento cuando hay muchos gases de hecho la llamamos la postura de los vientos inspiro y expiro despego cabeza y hombros del suelo energéticamente esta postura fortalece nuestro yo expiro inspiro y expiro postura del ángulo recto podemos atraparnos por detrás de las rodillas o los muslos o lo podemos hacer contra una pared vamos a estirar un poco más llevamos brazos atrás separamos separamos piernas juntamos nuestras piernas regresamos regresamos brazos doblamos doblamos estiramos una pierna torsión no puedo ir más allá por el micrófono por el aparatito que tengo acá excelente postura para combatir el nervio el dolor del nervio siático vamos a hacerla del otro lado y regreso y regreso desde esta postura vamos a pasar a una postura shavasana la postura del cadáver que parece muy sencilla y además le gusta a muchas personas porque todo el mundo tiende a relajarse profundamente y se quedan dormidos y el punto no es ese justamente el punto está en concentrarse en todo su cuerpo en todas las sensaciones corporales en el momento presente en el aquí y en el ahora vamos a separar un poco las piernas las palmas de las manos hacia arriba sentimos nuestra espalda alineada completamente lo más que podamos aplanadita en el suelo y nos concentramos en nuestra respiración profunda y consciente Letza en nuestra respiración en nuestra respiración para nosotros tener 1 de la respiración un poco más en nuestra concentración, pero recuerden, no se duerman. Conscientes del bienestar de todo el trabajo corporal y mental que vienen de realizar y conscientes de todas las sensaciones de bienestar que nos da esta postura. Sentimos nuestros pies, nuestras piernas, aflojamos hombros. Sentimos nuestros pies. y lentamente voy a regresar en el aquí y en el ahora abro mis ojos voy a doblar mis piernas gira hacia un lado me apoyo me siento de nuevo cruzo mis piernas en postura cómoda quiero concluir rápidamente con una postura que es dinámica que es para trabajar la esencia del ser que va muy relacionado con el tema de la identidad con el que se trabajó hoy en el encuentro entonces en postura cómoda sentada vamos a llevar los brazos atrás y vamos a hacer círculos que nuestra respiración sea vigorosa fuerte y vamos a hacer círculos para adelante lo pueden realizar de uno a tres minutos en tres tiempos o sea que hacen una serie de uno a tres minutos se relajan y repiten tres veces que nos conmigianos y las que hacen una serie de esclavos y la esencia del ser